Quiero que en el día de hoy se imaginen dos personajes y me diga quién de los dos es más rico Primer personaje vive en una casa grandiosísima tiene el auto último modelo se viste bien carga reloj de oro pero en la cuenta del banco siempre deba crédito le deba a todo el mundo anda desesperado y está pagando y pagando y pagando y nunca tiene paz o imagínense la segunda persona está relajado vive en una caja sencilla no aparenta lo que tiene pero en la cuenta del banco tiene tanta cantidad de dinero que vive bien vive feliz y vive donde quiera y viaja cuando quiera entonces cuál de las dos personas quieren ser hasta luego mi nombre es Julio Gamarra y espero que estén súper bien y que se suscriban a este maravilloso canal chau chau